La expresidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, recordó la importancia del escritor Carlos Fuentes para Latinoamérica. Fuentes es uno de nuestros inmortales. Nos compartió de sus mundos diversos y múltiples. Nos enseñó a verlos, nos acompañó. Fuentes es el escritor, Fuentes es el internacionalista, Fuentes es el promotor cultural, Fuentes es el amigo, Fuentes es el docente, el universitario, Fuentes es el cronista, Fuentes es el crítico, Fuentes es el mexicano con valor civil, Fuentes es el ciudadano universal con valor mexicano, Fuentes es el nuestro, nuestro Carlos Fuentes, que desenterró el espejo y nos obligó a mirarnos en medio de la región más transparente, Fuentes es el hijo, el padre, el cónyuge, Fuentes es el hombre, el escritor, el inmortal, Carlos Fuentes.